Gracias a toda la comunidad de San Carlos Sur por habernos invitado a este evento tan importante y pensaba cuando hablaba de la docente que es interesante, que es importante la articulación entre el Ministerio de Educación, las comunas, para poder hacer de nuestro lugar, de nuestro planeta un espacio más sustentable. También quiero felicitar a toda la comunidad porque desde las infancias, especialmente las primeras infancias que nos convocan hoy a este año, es tan importante tener experiencias, esas experiencias que dejan huellas en nosotros y eso es lo que tratamos de fortalecer desde este Ministerio de Educación y desde esta gestión, los aprendizajes con significado, los aprendizajes de calidad. Y bueno, aquí tenemos esto. Quiero dejarles un saludo muy importante y unas hermosas felicitaciones de nuestro Ministro de Educación, José Boiki, de la Secretaría de Educación, Carolina Piedraúne, de la Secretaría de Gestión de Victoria, Adriana Garacho Ambrosio. Muchas gracias.